Buenas noches estimados estudiantes hoy es nuestra clase número 9 hoy es martes estamos llevando la materia de ciencia a la computación y vamos a desarrollar el tema número 3 que dice razonamiento pensamiento algorítmico y metodología para la solución de problemas en esta clase nos vamos a dar unos minutos para elegir la temática del proyecto final vamos a elegir también una empresa o una institución donde se va a enfocar la realización del proyecto final el objetivo de la clase dice así que el estudiante comprenda la dificultad intrínseca de escribir un algoritmo y por qué debe hacerse meticulosamente conocer los conceptos básicos de la programación que el estudiante conozca los diagramas de flujo para representar algoritmos y vamos a codificar algoritmos utilizando el pseudo lenguaje psi como también dice que el estudiante conozca las estructuras repetitivas que se usan para hacer programas así que nos gustaría llegar hasta allá esperamos que sí caso contrario la siguiente clase continuamos con él porque esta parte tiene bastante conceptos y hay que aprenderlo bien para que podamos realizar algoritmos con criterios bien jonas entonces veamos nuestro plan de clases de acuerdo a nuestra planificación el día viernes jóvenes ya deberíamos haber entrado a la parte de la unidad 3 pero ocupamos un poco de espacio de tiempo para recordar y poder explicar el segundo o el primer parcial el día de ayer jóvenes nos pusimos a exponer tenía en mente jóvenes que eso iba a ser muy corto pero por cosas que técnicas nos ha tomado mucho tiempo de todos modos hoy queremos llegar hasta aquí jóvenes y así que si podemos hacerlo eso super el caso contrario jóvenes mañana trabajamos para lograr bien así que ahora nos toca trabajar con él vamos a nuestra plataforma virtual jóvenes en la plataforma virtual en la unidad 3 jóvenes dice así que tenemos los recursos de aprendizaje tales como el desarrollo de los contenidos de la unidad donde nosotros vamos a aprender a hacer análisis solución de problemas empleando algoritmos vamos a aprender a utilizar psi scratch u otro lenguaje gráfico entonces eso es lo que vamos a aprender durante estos días luego dice que debe consultar los libros desde el 20 al 40 y así que voy a abrirle para mostrarles jóvenes porque estos libros sí o sí lo tiene que consultar desde el 20 al 40 entonces ordenamos bajamos y dice que el número 20 viene por aquí dice 20 diseño de algoritmos y su codificación y lenguaje de ahí para adelante baja 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 consulta porque todos estos materiales jóvenes es para que aprendamos a programar y termina con el libro de algoritmos de programación scratch miren entonces cada uno de estos en algún momento va a ser necesario consultarlo luego dice que tenemos material que dice pseudo lenguaje psi y en esta parte jóvenes vamos a hablar de psi y los conceptos este material ya está publicado simplemente lo voy a bajar rápidamente luego le explicamos aclaramos dudas y todo lo demás bien más abajo tiene un curso de psi es un material que encontré en la web y me parece muy interesante ver estos vídeos para que hola aprender psi y hay un total de de 38 vídeos jóvenes para aprender psi así que los que realmente quieren aprender van a ver esos vídeos porque obviamente yo voy a enseñar cómo se programa cómo vamos a hacer algoritmos cómo vamos a diseñarlos cómo lo vamos a ejecutar correr en las diferentes tipos y los diferentes tipos de estructuras pero obviamente tiene un vídeo de apoyo posteriormente tenemos un material que no han dispuesto en el aula virtual que es un resumen jóvenes de un material bibliográfico que vamos a ver cómo ser este los tipos de datos constantes variables y expresiones estamos de acuerdo entonces este material también lo tienen que revisar es un material de 19 páginas así que no es muy grande y así que luego dice presentación de la información primera parte segunda parte tercera parte donde el docente el ingeniero evi habla sobre este material de todos modos yo voy a utilizar el libro y me voy a apoyar también estos materiales las veces que sea necesario el el tema número 3 dice pensamiento algorítmico el otro material que nos ha colocado y obviamente aquí habla sobre la representación de la información tipo de datos variables constante operadora asignación lo mismo que vamos a ver en los otros materiales más estamos de acuerdo nada más de que el docente nos ha preparado material muy bonito nuestro colega para poder utilizarlo también mira ahí está el pensamiento algorítmico ahí viene lo que son los sistemas numéricos algunas de estas cosas ya hemos llevado pero bueno el docente decidió colocarlo en esta parte también probablemente esto lo lleve al otro lado jóvenes porque esto ya hemos visto voy a revisarlo con mucho cuidado el material y lo lleve digamos a la unidad número 2 porque en realidad esto hemos visto en la unidad número 2 bien jóvenes bien jóvenes entonces tenemos una actividad práctica que enviar y voy a publicar hoy la actividad número 1 de para hacer una investigación esto trata de poder este programar realizar un conjunto de programas en PCI está me acuerdo y ahí están los enunciados del algoritmo obviamente esto lo van a enviar hasta el día viernes 12 pero la fecha como ustedes muy bien saben podemos extender un poquito más dependiendo cómo nos está llena la programación de todos modos veamos nuestro plan de clases hasta cuándo tenemos cuándo sería nuestro próximo examen nuestro próximo examen es el lunes 15 dice wow está muy cerca jóvenes lunes 15 no a ver vamos a tener que hacer algo jóvenes si para poder cumplir los objetivos caso contrario vamos a tener que recorrer un poquito para podernos darnos tiempo estamos de acuerdo jóvenes aló 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 miren lunes 15 es nuestro próximo examen con eso ya tenemos nuestro primer parcial jóvenes miren sellado dice yo creo que el 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 otro parcial que tenemos que dar del el siguiente parcial podemos extenderlo para no sé no sé si que si se darán los compañeros para un fin de semana puede ser no sé eh no creo porque está de acuerdo normal creo que no se puede dar examen el fin de semana o sea planificado pero vamos a verlo tal vez puede ser un día podría ser un día más si no puede ser un otro lunes más porque tenemos el otro examen ya no más que se viene también entonces jóvenes tenemos la práctica de programación con PCI que le he dicho y voy a publicar una actividad que ya estoy elaborando lo para ustedes se llama paradigmas de la programación esta va a ser un va a ser un trabajo de investigación donde ustedes van a investigar sobre paradigmas de la programación estoy haciendo un conjunto de conceptos básicos para que usted se adentre en el tema y obviamente luego nos permita digamos no usted pueda exponerlo nada más que me está faltando temas recién voy por cinco temas para que pongan y necesitamos extender esto a ocho temas por la cantidad de grupos que tenemos jóvenes bien entonces jóvenes empezaremos a trabajar por empezaremos a trabajar el primer libro que vamos a consultar y con el que vamos a trabajar ahorita jóvenes es el libro número 20 como les había dicho anteriormente jóvenes aquí los materiales si están es porque están entonces este de aquí diseño de algoritmo y su codificación este es el material que vamos a utilizar ya no más entonces si usted quiere ingresa lo descarga pero como yo lo tengo aquí a mano yo ya no más se lo voy a publicar por el grupo de whatsapp para que gane tiempo porque vamos a trabajar ya no más sobre eso bien ahí está jóvenes es un libro muy bonito que encontré en su momento jóvenes para poder aprender la parte de lo que es la programación los conceptos son muy sencillitos muy bonitos bien elegante entonces ese material nos va a ayudar mucho vayan descargándolo por favor porque vamos a necesitarlo ya no más me dicen quiénes son los del grupo 8 dicen grupo 8 ahorita se lo publicamos al compañero grupo 8 ahí está ahí están los del grupo 8 jóvenes miren así que grupo 8 jóvenes los chichis tienen que ya no más ponerse a trabajar jóvenes si ya no más bien entonces jóvenes yo también voy a abrir mi mi libro así que abriré mi libro todo lo que vamos a hablar jóvenes aquí para adelante en esta unidad corresponden a la unidad 1 y 2 así que sí o sí tenemos que trabajar con este libro porque ustedes van a ver que hay cosas muy interesantes en este material que vamos a aprender entonces vamos a aprender todo lo que todo lo relativo a los conceptos básicos de la programación los datos y las operaciones básicas y probablemente vamos a hablar un tanto de lo que es la programación estructural porque de eso vamos a hacer entonces yo ya he estado chequeando el material y es muy bonito el material además yo ya lo ocupe en anterior cursos así que es muy bueno el material bien bien bajamos bajamos seguimos bajando y nos quedamos con el capítulo dice que vamos a aprender en el capítulo 1 dice así identificar se ve la pantalla jóvenes o ahí está mejor ahí está mejor me dicen ya al término de este capítulo el alumno será capaz de identificar describir y diferenciar conceptos básicos de la programación así como comprender la importancia de las etapas para la elaboración del programa entonces vamos a ver la definición del lenguaje de programación definición de un algoritmo definición del programa de computadora etapas o pasos en la creación de un programa según lo que dicen nuestros objetivos de la clase entonces jóvenes cuando hablamos de 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 lenguaje de programación tenemos que entender algo jóvenes qué es un lenguaje de programación entonces un lenguaje de programación jóvenes es la combinación de símbolos reglas que permiten la elaboración de programas dicen con los cuales la computadora puede realizar tareas o resolver problemas de manera eficiente entonces los lenguajes de programación nos permiten escribir programas para computadora ahora los lenguajes de programación se dividen en tres partes uno de ellos dice lenguaje de máquina y el otro son los lenguajes de bajo nivel y el otro es los lenguajes de alto nivel en qué se diferencian cada uno de estos cuando hablamos de lenguaje de máquina jóvenes estos lenguajes de máquina jóvenes ya están escritos en un lenguaje si en un conjunto de símbolos que la computadora lo entiende a la a la primera es decir que ya están en código binario estamos acuerdo ya están en código binario de 0 y 1 y esos lenguajes de programación como yo le mostré anteriormente cuando abrimos un archivo ejecutable.exe usted no entiende nada pero en realidad internamente jóvenes está indicando a la computadora los 0 y 1 o la secuencia digamos de 0 y 1 que debe entender y debe comprender los lenguajes de bajo nivel jóvenes o llamados también ensambladores o ensamblador son instrucciones que se escriben jóvenes a través de de códigos mnemónicos o mnemotécnicos son códigos que están abreviados también ya les he mostrado ya los lenguajes de bajo nivel se acuerda cuando hemos visto el simulador del del procesador luego vienen los lenguajes de alto nivel estos lenguajes de alto nivel tienen cierta semejanza jóvenes con el lenguaje humano y generalmente dice que están en inglés yo y es así lo que permite dice no elaborar de forma fácil el programa y obviamente también comprenderlo en entre los programas de alto nivel tenemos basic pascal cobol fortran se y todos los casi los los lenguajes de programación bien jóvenes ahora entenderemos lo que es un algoritmo cuando hablamos del algoritmo jóvenes estamos hablando de un conjunto de pasos jóvenes ordenados y finitos que se deben seguir jóvenes para resolver un problema entonces los algoritmos son un conjunto de pasos que me permiten resolver problemas obviamente los algoritmos son creados para resolver problemas concretos los algoritmos jóvenes son independientes del lenguaje de programación y de la computadora que se vaya a emplear lo que significa con es que los algoritmos pueden programarse en diferentes lenguajes o utilizando diferentes lenguajes y utilizando diferentes computadoras o sea los algoritmos son algo genérico y hay algoritmos de ordenamiento hay algoritmos de búsqueda de datos hay algoritmos jóvenes para poder calcular digamos la diagonal de una matriz y así sucesivamente hay muchos algoritmos jóvenes que nos permiten realizar el cálculo o la obtención o la solución de un problema bien ahora dice tiene una característica que deben cumplir todos los algoritmos dice todos los algoritmos deberían ser finitos deberían ser precisos dice deberían ser definidos y también debería ser general entenderemos por qué dice eso por qué habla de eso dice finito dice en tamaño o número de instrucciones dice y tiempo de ejecución por lo tanto debe tener un punto particular de inicio y de fin entonces los algoritmos empiezan en algún momento jóvenes y luego tienen que finalizar en algún momento caso contrario entran en un ciclo infinito que nunca se va a terminar y obviamente eso no está bien está de acuerdo entonces los algoritmos empieza en algún momento y termina en algún momento otro otra cosa dice que es preciso debe tener un orden entre los pasos o sea que tiene una secuencia de pasos que seguir y debe mantenerlo no significa que en un algoritmo cambia de forma a no ser que haya una condición que permita digamos hacer un salto a otro segmento de código del programa definido no debe ser ambiguo si se ejecuta el mismo algoritmo el resultado siempre será el mismo sin importar las entradas proporcionadas entonces un algoritmo jóvenes si dice que va a ordenar en forma ascendente con los datos que se le da debe ordenar en forma ascendente no es que en un momento ordena ascendente y en otro momento ordena descendente o en otro momento no ordena entonces tiene que ser definido general dice debe tolerar cambios que se puedan presentar en la definición del problema cuando habla de general más que todo como que hablamos de propósito general en todos los algoritmos no solamente pueden funcionar para el número 5 o el número 10 digamos sino puede ser todos los números naturales en general para todos los números naturales o para todos los números reales o para todos los números dentro de un determinado rango está me acuerdo entonces debe ser así los algoritmos por lo tanto por ejemplo si los algoritmos van a calcular la edad de una persona también debería validar que no metan una edad menos 1 menos 3 porque porque no está digamos dentro del rango no hay edad menos 3 o tampoco no podrían colocar la edad de una persona digamos arriba de 500 años mil años porque eso tampoco no es real entonces debería haber un conjunto de datos que realmente él pueda procesar y calcular bien entonces dice así toda actividad que realizamos la podemos expresar en forma de algoritmo existen dos tipos de algoritmos los que se desarrollan para ser ejecutados por una computadora los llamados dice algoritmos computacionales y los que realiza el ser humano es decir los algoritmos no computacionales entonces podemos ver de que existen algoritmos computacionales que son ejecutados o que son programados que son implementados en una computadora y aquellos algoritmos no computacionales que generalmente el ser humano lo realiza sin saber que existe la palabra algoritmo entonces aquí tenemos dos ejemplos por ejemplo de algoritmos jóvenes que son no computacionales dice cambiar el neumático de un automóvil entonces para cambiar el neumático de un automóvil usted tiene que seguir un conjunto de pasos jóvenes que le permitan al final lograr un objetivo cuál es el objetivo que el neumático actual deje de estar ahí y aparezca un nuevo neumático nuevo pero en buen estado dice reparar a preparar unos huevos a la mexicana también tiene que seguir un conjunto de pasos para poder realizar ese preparar ese plato porque usted no puede empezar del final o del medio entonces sí o sí para que salga perfecto el plato tiene que seguir un conjunto de pasos jóvenes entonces a esa secuencia de pasos que le permiten lograr un objetivo se llama algoritmo un algoritmo último nos está dando nos está dando varios pasos por ejemplo dice el paso número 1 hasta el número 14 veamos dice todo tiene un inicio así que inicio dice dice bajar la herramienta y el neumático del repuesto del automóvil listo se nos pinchó así que bajamos la herramienta bajamos el neumático luego aflojar los vilos del neumático pinchados o sea los pernos que le ajustan una vez que está aflojadito acomodamos el gato luego levantamos el automóvil luego dice quitar los vilos del neumático desinflado porque ya estaban aflojados así que los saco luego dice quitar el neumático desinflado ahora paso 8 colocar el neumático de repuesto el que hemos bajado recientemente número 9 dice fijar los vilos del neumático de repuesto número 10 bajar el automóvil número 11 cuando ya están medio ajustadito apretamos de forma definitiva los vilos del neumático de repuesto dice ahora dice quitar el gato guardar el neumático desinflado y la herramienta y con eso jóvenes hemos terminado o sea llegamos al fin y aquí podemos ver que un algoritmo tiene un inicio y también tiene un fin y tiene un conjunto de pasos mírenlo de para poder este que se deben ejecutar y se deben ejecutar generalmente jóvenes de forma secuencial generalmente o sea un paso tras 8 otro pero qué tal cuando hay una condición ahí sí que cambia el flujo de programa pero en algún momento va a dar continuidad a la ejecución de los siguientes de las siguientes líneas de código o de las siguientes instrucciones pregunta hasta aquí jóvenes se va comprendiendo lo que de lo que habla el material está clarísimo se entiende ahorita les toca a ustedes participar así que les estoy mostrando cómo es que lo tienen que hacer está de acuerdo así que no se vayan a desconectar nada después me preguntan sí ya bien dicen aquí tenemos otro algoritmo donde preparamos el huevo a la mexicana de la misma manera jóvenes todo empieza con poner el sartén en la estufa y al final después de ejecutar varios pasos jóvenes como poner el aceite en el sartén encender la estufa cortar la cebolla y los tomates el chile en pedazos poner la cebolla el tomate y el chile en el sartén abrir bueno abrir los huevos reventar los huevos y verterlos en un serpiente batir los huevos poner los huevos batidos en el sartén resolver revolver la cebolla tomate y chile con los huevos hasta que queden estos últimos cocidos y vaciarlos en un plato entonces ya está listo para servirse de hecho si seguimos este esta receta podremos elaborar el plato que se llama huevos a la mexicana yo había escuchado amor a la mexicana pero aquí hablamos de huevos a la mexicana joven si ahora dice este algoritmo también es finito tiene 10 pasos obviamente desde aquí como puede ver 10 pasos bien un algoritmo para calcular el área de un triángulo también tiene un inicio también tiene un fin entonces cuáles son los pasos que debemos seguir solicitar los datos que datos los datos de la base y los datos de la altura joven luego luego debemos multiplicar dice no la base multiplicar la base por la altura y el resultado dividirlo entre 2 entonces base por altura dividido entre 2 y guardarlo en una variable dice así que debemos utilizar una variable y que es una variable una variable jóvenes es la abstracción o la representación de un espacio en la memoria esa es una variable y luego mostramos los resultados jóvenes y con eso hemos logrado calcular el área de un triángulo entonces si yo no lo solicito los datos jóvenes no podría calcular el área de un triángulo estamos acuerdos si yo no hago esto no podría calcular el área de un triángulo así que no funcionaría jóvenes de todos modos por lo tanto necesito yo este necesito digamos este pedir los datos según la secuencia de datos bien entonces jóvenes y ratito por favor claro que si le dicen sigan la mano está un poco complicado pero se entiende no chicos entonces en sí lo el cómo funcionan los algoritmos se entiende pero cuando ya lo pasamos a lo que digamos la programación a veces se chispa un poco en el orden pero la clave es atenderlo más sí lo que pasa que por ejemplo también cómo se hacen preparaciones digamos no sé de platos de comida igual no hay sí es como la división digamos es fácil de entender pero en la parte del orden es lo complicado sí sí correcto bien jóvenes entonces ahora habíamos dicho de que de que ya ya estamos entendiendo lo que es un algoritmo estamos viendo sus características de los algoritmos decíamos que si yo no hago un paso obviamente el algoritmo no funciona no funciona bien ahora vamos a hablar de lo que es un programa de computadora cuando hablamos de programas de computadoras jóvenes debemos hablar de los siguientes conceptos dice un algoritmo que es un programa de computadora es un algoritmo desarrollado en un determinado lenguaje de programación para ser utilizado por la computadora entonces un programa de computadoras jóvenes es un algoritmo implementado en un lenguaje de programación que más secuencia de instrucciones dice que un programa de computadoras es una secuencia de instrucciones mediante las cuales se ejecutan diferentes acciones de acuerdo con los datos que se desee procesar entonces esta secuencia de instrucciones procesan información estamos procesan información otro expresión de un algoritmo en un lenguaje preciso que puede llegar a entender una computadora que dice es un algoritmo que está en un lenguaje pero que la computadora lo entiende entonces en resumen jóvenes que es un programa de computadora un programa de computadora es un conjunto de líneas de código que han sido escritos en un lenguaje de programación siguiendo la lógica de un algoritmo o siguiendo la secuencia de paso de un algoritmo para que la computadora lo procese basado en un conjunto de datos que se le va a suministrar en algún momento de la ejecución del algoritmo dice que hay varios pasos que debemos seguir para la creación de un programa que paso debemos seguir para crear un programa entonces para seguir para crear un programa debemos primeramente definir el problema o debería hacerse la definición del problema luego analizar el problema el siguiente paso diseñía el diseño y técnicas para la formulación de un algoritmo luego luego o el uso de técnica luego la codificación del algoritmo y posteriormente jóvenes realizar la prueba y depuración del algoritmo documentarlo y hacer el mantenimiento con él del algoritmo ¿está de acuerdo? así que ¿cuántos son aquí? necesito a alguien quien quiera hablar sobre la definición de un problema vamos ¿Apellido? ¿Puedo yo? ¿Apellido? García Salvatierra Salvatierra ya análisis del problema ¿quién? Guaribana ya diseño y técnicas para la formulación de un algoritmo yo ingeniero ya usted con diarama de flujo este su apellido García ya García con diarama de flujo ¿está de acuerdo? ya ingeniero Ceballos lo va a hacer con pseudocódigo el mismo pero usted con diarama de flujo el diseño y técnicas y Ceballos con pseudocódigo ¿correcto? listo, listo dice el mismo problema codificación ¿quién va a hacer codificación? codificación ¿eh? Torrico ya Torrico prueba y depuración ¿quién? ¿quién prueba y depuración joven? yo le hice Rodríguez Mestre Rodríguez Mestre ya documentación ¿quién? documentación vamos jóvenes Fernando ya mantenimiento muy bien y Sursa no hay más no hay más entonces jóvenes ¿cuántos minutitos nos damos para que usted lea esto de su material? y obviamente si puede nos amplía un poquito no es necesario que nos cree un documento pero usted se puede crear un documento apoyo pero no va no vamos a compartir pantalla vamos a trabajar sobre esto porque lo que queremos ganar tiempo hasta me acuerdo que usted pueda hablarnos de esto y obviamente yo voy a apoyar digamos ¿no? voy a complementar listo joven ¿cuántos minutos? ¿será que lo puede compartir en el grupo le dicen? ¿cuál? ya está en el grupo el libro ¿cuántos minutos joven? son veinte y diecisiete minutos ¿cuántos? cinco diez ¿qué se le dicen? diez minutos mucho mucho siete 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 minutos máximo o si no cinco minutos para mí cinco debería ser ya pero ya siete minutos nos van a dar son veinte con dieciocho siete minutos entonces las veinte con veinticinco minutos empieza ¿y cómo empieza? desde el inicio pues ¿no? ahora si hay algún compañero que no eligió nada puede complementar pero no con lo que ha dicho su compañero pues con algo distinto ¿no? que apoye ¿no? porque si vamos a escuchar lo mismo no tiene sentido ya corre tiempo jóvenes a partir de este momento siete minutos vamos definición de problema jóvenes ya eh la definición de problema habla sobre que el enunciado el problema que nosotros queremos darle a la diputadora sea de manera directa no viva que no se vaya más allá de otro significado o el problema necesario que queremos dar a la diputadora que tiene que ser un una clara definición ya ya ¿ apellido? García Cerratierra en enero diez puntos ese señor este análisis del problema ¿A quién ha tocado? Presente, a mí. ¿Guaribana? Ya, de una vez. En análisis, una vez comprendido, por supuesto hay que averiguar qué es exactamente lo que tiene que hacer el software. Por eso la etapa de análisis en el ciclo de vida del software corresponde al proceso a través del cual se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una comprensión adecuada de los requisitos, de los requerimientos del sistema. La característica que el sistema debe poseer. Ya, vamos. Vamos, siguiente. Diseño y técnicas para la formulación en algoritmo. ¿Y ahora me flujo? ¿A quién le tocó? A mí, ingeniero. Ya, de una vez, hable. El programa de flujo es en sí una representación de un algoritmo que va de forma secuencial de arriba para abajo. Sus características son que debe tener un principio y un fin y se rige por ciertos parámetros de símbolos. Ingeniero, una consulta. Quisiera pasar mi pantalla para que mis compañeros puedan ver un ejemplo de un diagrama. No, no, no podemos. Así, directamente, compañero. Ya, eso sería entonces, ingeniero. Este es Guaribán, ¿no? García. 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 Vamos con pseudocódigo. Este vaya, dice, en el ala. El pseudocódigo es el lenguaje que se le tiene que dar naturalmente, ya, para que la computadora pueda comprender con cualquier idioma o símbolo, ¿no? También se termina utilizando cuatro... dentro de la programación que se puede definir como lenguaje de especificaciones de los algoritmos. Ya, listo. Codificación. Ingeniero, la codificación es aquella operación que tiene lugar para enviar datos de un lugar a otro, procesarlo y obtener un resultado a través de ellos. Todas las operaciones informáticas están cifradas en un código binario, o bien, combinaciones más o menos complejas de unos y ceros que ocurren constantemente. Ya, listo. ¿Apedido? Torrico, va a poder. ¿Nos, te puedo agregar algo con respecto a la codificación? Ya, a ver, vamos. Bueno, mayormente en la base tienen que traducirlos algoritmos a un lenguaje de programación específico. Puede haber un ejemplo como ejemplo del lenguaje C. Para codificar un algoritmo hay que conocer si la sintaxis exclusivamente del lenguaje al que se va a traducir. Es de acuerdo a la aplicación de una programación establecida, de acuerdo al orden de ejecutación para programar y diseñar este algoritmo. Listo. ¿Apellido, señorita? Campos. Listo. Vamos. Prueba y depuración. Sí, licenciado. A ver, según está entendido que la prueba consiste en la lectura de datos, en que el programa nos presente todos los errores que este código contiene. Y la depuración es el proceso de encontrar los errores del programa y corregirlos o eliminar dichos errores. Se emplean dos métodos, ya sea con los problemas de síntesis y de lógica. Se puede utilizar un diagrama de lógica para poder realizar este proceso. Y a través de esta prueba es un proceso destructivo que se diseña para hacer que el comportamiento de un programa sea distinto al que se intentaba crear en aquel momento a través del diseñador o aplicador. Listo. ¿Apellido? Rodríguez Mestre. ¿Dónde está Rodríguez? Rodríguez, ¿no? Mestre, sí, ya. Listo. Documentación. Fernández, la documentación es la guía escrita que permite al programador o al usuario conocer la funcionalidad del programa. La documentación sirve para que el código de fuentes sea un poco más comprensible para el programador o para los otros programadores que tengan que utilizarlo más adelante. Hay dos tipos de documentación, puede ser la interna o la interna. La interna se genera en el mismo código, generalmente mediante documentario. y la interna son los manuales que independientemente del programa, también puede ser la ayuda en el mismo software. ¿Apellido? ¿Apellido? Fernández. Mantenimiento. Mantenimiento. Bueno, principalmente un mantenimiento, podemos tenerlo ya sea para que una cosa se siga manteniendo a pesar de la nueva tecnología, o puede ser también un mantenimiento de actualización. Normalmente, ahora, por ejemplo, con las últimas versiones de Windows 10, podemos contar que un mantenimiento puede ser un mantenimiento de actualización, o también puede ser de conservación, porque ya con la nueva salida del Windows 11 hay gente que no puede actualizarlo porque se necesita diferentes características en un autógrafo para poder actualizarlo hacia la nueva versión. Muy bien. Ya, bien. Yo quiero agregarle más. Ya, a ver, ¿quién es? Primero anotaremos, compañeros, ¿quién es? Moisés. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Moisés. Su apellido, por favor, con calma, démelo. Por eso, Moisés. A Moisés. Pero no tengo Moisés, le cuento, como apellido. ¿Quién va a agregar? También el mantenimiento se le puede definir como soporte técnico, ya que el soporte técnico es una herramienta que proporciona asistencia a los usuarios que presentan a un programa donde se da productos o servicios. Eso es lo mismo que se le hace al móvil, ya que cuando hay un error o cuando se le quiere cambiar en una parte específica del código o del programa, se le tiene que hacer un soporte viendo todas las áreas donde se quiere cambiar, ya sea pequeña o grande. Sí, correcto, correcto, correcto. Bien, ¿apelido? Presidenta, le quiero dar otro aportecito de mantenimiento, ¿no? Ahí en cuestión de software, por ejemplo, en un antivirus, por decir, no, te das un mantenimiento con actualizaciones de, ya sea de seguridad o para poder presenciar o manifestar ciertos, ciertos manuales o virus que no se pueden detectar con una versión anterior. Bien, así es. Entonces, jóvenes, este. Ahora vamos a hacer un repaso general, un repaso general de lo que hemos visto, aclarando algunos detallitos que deberíamos haber tomado en cuenta. Entonces, jóvenes, para poder realizar, para poder crear un programa, sí o sí, usted tiene que entender el problema. Si no entiende el problema, está por demás codificar. Y obviamente la definición del problema, o lo que llamamos también los requerimientos o requisitos del usuario, deben ser claros, jóvenes, deben ser precisos. Si no son claros y precisos, usted tiene que solicitar más información, ¿estáme de acuerdo? ¿De acuerdo? Luego, una vez de que eso ha quedado bien definido, debe hacer el análisis del problema. Y el análisis del problema, jóvenes, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer con enfoque, jóvenes, matemático, lo debe hacer con un enfoque lógico, o sea, utilizando la lógica computacional. La lógica computacional, lo tiene que hacer con un enfoque lógico, o sea, utilizando la lógica computacional, o sea, utilizando la lógica computacional. Ya, el análisis del problema, entonces, jóvenes, lo debe hacer con un enfoque matemático, con un enfoque lógico. Debe utilizar diferentes tipos de herramientas, jóvenes, que le permitan vislumbrar la solución del problema. ¿Estáme de acuerdo? Sí o sí, por eso dice que la información debe saber qué información necesita, qué información va a salir. Y, obviamente, los métodos y fórmulas que necesita para procesar los datos. Aquí entran métodos, algoritmos y un montón de cosas. Luego, jóvenes, una vez que tiene eso claro, necesita hacer algo. Necesita diseñar el algoritmo. Necesita dibujar aquello que va a ser el software. Yo siempre le digo a mi estudiante, le digo, ¿no? De que el software se dibuja antes de implementarlo, antes de desarrollarlo. El sistema se dibuja antes de poder implementarlo. Y, obviamente, en esta materia también vamos a dibujar parte de los software utilizando diferentes tipos de vistas en su momento. Por el momento, nada. Entonces, para poder diseñar, para poder dibujar el software, en este caso los algoritmos, se pueden ocupar diáramas de flujo. Y los diáramas de flujo, jóvenes, son un conjunto de símbolos que nos permiten ir especificando a través de componentes, o sea, de componentes léxicos, qué es lo que va a hacer el algoritmo en su diferente etapa. Entonces, los diáramas de flujo nos van a permitir nosotros especificar el inicio y el final del programa. ¿Están de acuerdo? El inicio y el final del programa nos van a permitir especificar. Dentro de lo que es el diárama de flujo, jóvenes, no hacemos declaraciones de variables. Pero sí lo utilizamos. También utilizamos un conjunto de líneas de flujo para decir por dónde se está ejecutando el programa. También utilizamos conectores para poder pasar de una página a otra o de un lugar a otro, cuando es muy complicado llevar las líneas. Dice que las líneas deben siempre estar conectadas. Y además de eso, jóvenes, debemos trazar los símbolos, o sea, debemos utilizar los componentes léxicos de manera que podamos leerlo de arriba hacia abajo. O sea, esa es la idea, o de izquierda a derecha, según el sentido de lectura de nosotros, como nosotros lo llevamos a la mayoría de las personas. Dice que debemos evitar escribir términos de un lenguaje de programación. No debemos escribirlo, sino utilizar exclusivamente los componentes léxicos que vamos a ver posteriormente. Otra recomendación para utilizar diáramas de flujo que nos permiten dibujar los algoritmos, hacer una representación gráfica de los algoritmos, es, jóvenes, que podemos ocupar comentarios. Y lo debemos hacer, dice, en los márgenes. También hay símbolos para poder escribir comentarios. Bien, también si el algoritmo es muy grande, jóvenes, debemos utilizar conectores para poder indicar de qué página sigue. Y obviamente, numeral las páginas, jóvenes. Otro detalle, dice, solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo, dice. Correcto. Entonces, ahora, jóvenes, les mostraremos los diferentes símbolos gráficos o componentes léxicos que ocupan, jóvenes, los diáramas de flujo. Para empezar, jóvenes, cuando usted quiere dar el inicio, debe utilizar este símbolo aquí. Miren, este símbolo nos permite indicar el inicio del programa o el final del programa. Y aquí está, miren, el inicio o el final del programa. Luego, jóvenes, todo algoritmo necesita tener datos de entrada. Este es el componente léxico que permite decir que está entrando datos a la computadora. ¿Están de acuerdo? También, este mismo componente es utilizado también como salida. A mí no me gusta mucho, prefiero ocupar el otro componente como salida. Entonces, este mismo componente, este componente más lo ocupo como entrada y el otro como salida. Luego, este rombo nos permite crear decisiones, condiciones. Esta aquí. Entonces, con esto creo las condiciones. Luego, necesito hacer cálculos, procesos. Y eso lo hago con este bloque. Con este rectángulo. Entonces, todo lo que tiene que ver con procesos, con cálculos, asignación de valores, todo es con esto. Luego, le dice que hay un conjunto de flechas que son hacia arriba, hacia abajo, con dirección arriba, abajo, dirección a la derecha o a la izquierda, que nos permiten indicar el flujo de ejecución o la secuencia en la que se están realizando los procesos. ¿Están de acuerdo? Sigamos. Posteriormente, tiene una figura que me permite representar, jóvenes, la característica, digamos, repetitiva de cierto segmento de código. Con esto, logramos las interacciones o repeticiones en el programa, jóvenes. Luego, tiene lo que es la impresión. Este es el que me gusta más ocupar como salida, jóvenes, que los resultados se impriman. A algunos les encanta ocupar el mismo, pero a veces es un poquito confuso. Y a mí me encanta más este de aquí, para poder utilizarlo como salida, jóvenes. Entonces, esto ocupa para salida. Y los conectores se especifican con un círculo, colocando aquí el número con el que se está enlazando, jóvenes. Y con una flechita, indicando si esto está de ida, a qué página, o de dónde está viniendo, jóvenes. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, sigamos, jóvenes, sigamos. Vamos a hablar del pseudocódigo. Cuando hablamos del pseudocódigo, estamos hablando, jóvenes, de un pseudolenguaje. En algún momento, la gente empezó a ocupar los pseudocódigos y, obviamente, necesitaba saber para qué servían los pseudocódigos. ¿Están de acuerdo? Y el pseudocódigo lo que me permite es escribir un algoritmo, pero escribir un algoritmo con algo parecido a un lenguaje natural del ser humano. Entonces, el pseudocódigo es un lenguaje, vamos a decir, algo natural, no completamente natural. Y, obviamente, ocupa algunos símbolos de apoyo, pero más que todo le dice, digamos, en un pseudolenguaje, qué es lo que debe realizar. Los pseudocódigos, jóvenes, son más utilizados para poder escribir, dibujar, especificar los algoritmos, porque los diálogos, en cierta manera, jóvenes, toman más tiempo y, cuando uno se equivoca, toma harto tiempo, jóvenes, tener que volver a redibujar. Sin embargo, el pseudocódigo tiene, jóvenes, un conjunto de palabras que se utilizan para poder establecer rápidamente cómo vamos a codificar el algoritmo. Cuando entramos a la codificación, jóvenes, lo más relevante de la codificación es que usted tiene que saber, ya jóvenes, el lenguaje de programación. Sí o sí tiene que tener un lenguaje y simplemente es transcribir, ya sea del diárama de flujo o del pseudocódigo, el programa, pero utilizando un lenguaje de programación. En la prueba y depuración, jóvenes, consiste en encontrar fallas, incoherencias, algo que no está haciendo bien el programa de computadora. Y obviamente se hacen pruebas de sintaxis, se hacen pruebas lógicas y hay pruebas que son de caja blanca, caja negra, que seguramente después van a estar aprendiendo mucho más en la materia de ingeniería de software. Documentación. Trata, jóvenes, de crear un conjunto de anotaciones para que yo pueda comprender más y no olvidarme sobre lo que hace un segmento de código, un conjunto de códigos. Lo cierto es que nosotros, una vez que programamos, solucionamos el problema, después de eso nos olvidamos cómo lo hacía o qué hacía. Así que la única manera de poder saber qué es lo que hace es a través de la documentación, que puede ser, jóvenes, de tipo interna, cuando está dentro del código mismo o externa. Ahorita vamos a mostrarles algunos ejemplos de ello. El mantenimiento, jóvenes, es una tarea que se realiza al programa por siempre. No hay software que no requiera mantenimiento. ¿Por qué? Porque los software continuamente están cambiando de requerimientos, continuamente se están modificando. Por ejemplo, si en algún momento usted hacía préstamos de una manera en un banco, hoy en día ya no es. Le pedirán otros documentos, le pedirán más datos, algo va a ser distinto. Si antes usted hacía un depósito de una manera, hoy ya no lo es así. Entonces, esos requerimientos, digamos, cambian y por lo tanto el sistema tiene que cambiar. Entonces, los sistemas de computadora, los softwares de computadora cambian según se modifiquen los procesos de negocio o procesos administrativos de las empresas e instituciones donde están funcionando esos softwares. Y sí o sí necesita mantenimiento. Entonces, llega un momento en que el software ya no se puede hacer mantenimiento y se tiene que hacer una reingeniería. Entonces, el software se daba de baja y se empieza con un nuevo software. Pero eso cuesta mucho dinero. Por lo tanto, jóvenes, en lo posible a veces la empresa evitan realizar cambios muy drásticos en su sistema para no tener que reprogramar, hacer otro nuevo software. Aparte que tiene un costo elevado. Ha habido casos muy interesantes sobre mantenimiento de software cuando apareció el año 2000. No sé si han escuchado. Tenían que modificar, ajustar, digamos, la forma como se iba a almacenar la fecha. Ha habido casos de mantenimiento, jóvenes, cuando han cambiado las políticas del Estado, del país. Entonces, tienen que cambiar el software. Sí o sí tienen que cambiar el software. O cambiar, digamos, parte del software, modificar. Hay que hacer el mantenimiento. Bien, jóvenes. Entonces, ¿ha quedado clara la explicación hasta aquí? Pregunto. ¿Aló? ¿Hello? Sí, 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 sí. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Vamos a abrir PCI. Este material también usted lo tiene, así que simplemente tiene que descargarlo. ¿Sí? Y en PCI, ¿de qué hablamos PCI? Vamos a hablar, jóvenes, de un pseudolenguaje. ¿Están de acuerdo? Y uno de los pseudolenguajes que se utiliza para poder crear programas y para iniciarse en la computación se llama PCI. Entonces, ¿qué es PCI? Dice, PCI está pensado para asistir a los estudiantes que se inician en la construcción de programas o algoritmos computacionales. Entonces, con este programa usted va a poder utilizar diferentes componentes de la programación, tales como la estructura de control, dice, las expresiones de variables, sin tener que lidiar a veces con la sintaxis real de un lenguaje. En otras palabras más sencillitas, PCI va a ser uno de los programas que nos va a permitir desarrollar nuestro pensamiento algorítmico, porque el pensamiento computacional ya lo estamos desarrollando en la unidad 1 y la unidad 2, cuando hablamos, digamos, cómo podemos solucionar un problema utilizando computadora. Ahí hablamos bastante de eso. Ahora, jóvenes, tenemos que hablar con otro enfoque. Ahora, vamos a desarrollar de aquí para adelante nuestro pensamiento algorítmico, como también vamos a fortalecer nuestro pensamiento computacional. Entonces, con este software, jóvenes, vamos a empezar a escribir nuestros primeros algoritmos. ¿Están de acuerdo? Nuestros primeros algoritmos. Sigamos. Dice que PCI tiene algunas características y funcionalidades. ¿Cuáles son esas? Dice que tiene la opción de autocompletado. O sea, que escribo ahí un poco de la sentencia y automáticamente me sugiere completarlo al pulsar Enter. Tiene ayudas emergentes. Tiene una plantilla de comandos. Colorea las sentencias o instrucciones propias del lenguaje. Resalta los bloques de programación. Tiene la opción de hacer el indentado inteligente. Además de eso, tiene listados de funciones, operador y variables. PCI, jóvenes, permite trabajar con dos tipos de diaramas. Un conjunto de diaramas que no son necesariamente los diaramas de flujo, pero es próximo. Y uno que se llama así, Nashie Schneiderman. Yo más ocupo, me gusta más el diarama clásico y lo que es el pseudocódigo, personalmente. Y entre diaramas, digamos, de flujo, prefiero el pseudocódigo, personalmente. Bien, dice que permite la edición simultánea de múltiples algoritmos. O sea, que podemos crear varios algoritmos en el mismo momento. Además de eso, PCI, al ser un pseudolenguaje, dice, no, es configurable. O sea, puedo hacer, puedo hacer de que PCI me exija mucho más. ¿Sí? Me pida mucho más. Además de eso, con PCI puedo hacer, interpretar, o sea, ejecutar. Él es mi intérprete, no, es un compilador, él no compila. Ejecutar los algoritmos escritos. Podemos modificar algoritmos. Podemos deshacer una ejecución. Podemos ejecutar algoritmos paso a paso. Además de eso, jóvenes, con PCI, yo puedo determinar, determina y marca claramente el error. O sea, yo puedo saber dónde hay un error de sintaxis. Y obviamente, corregirlo. Entonces, jóvenes, una característica también de PCI es de que una vez que yo he escrito un algoritmo, lo puedo ver ese algoritmo, cómo sería escrito en C, en C++, en C Sharp, en Java, y en otros lenguajes más. Entonces, él automáticamente me lo traduce. Entonces, con eso, ¿qué es lo que logro aprender? Logro aprender cómo debería escribirlo en Java, cómo debería escribirlo en Pascal, en PHP, en Python, en sus dos versiones. Y lo cierto es que PCI, jóvenes, es una herramienta muy interesante porque puede trabajar tanto en Windows como en Linux y también en Mac, jóvenes. Y lo interesante, más interesante de esto, que es libre y gratuito, jóvenes. PCI tiene varios componentes léxicos. Y entre los componentes léxicos que tienen son los comentarios, donde yo puedo escribir, jóvenes, textos aclaratorios de cierta parte, cierta línea del programa. También puedo, digamos, introducir datos con el componente léxico escribir. Puedo también, jóvenes, leer datos hacia la computadora. Puedo, jóvenes, con esto, digamos, decirle al usuario que me dé ciertos datos. Con esta otra sentencia de escribir puedo mostrar resultados. Con la opción asignar, jóvenes, yo puedo hacer un cálculo y asignar un resultado a una variable. Luego, jóvenes, también tenemos la opción de sí, entonces, para hacer las condiciones y determinar el flujo de ejecución del programa. Tengo otra opción para determinar el flujo, es según. Entonces, con esto yo tengo un conjunto de opciones para que se puedan ejecutar, pero utilizando opciones discretas o con valores discretos. Tengo, luego, este componente léxico que me permite realizar, digamos, ciclos, como ser el mientras. Con esto yo puedo hacer que se ejecute un código mientras se cumple una condición. Con repetir algo similar que mientras, con la única diferencia, jóvenes, que primeramente se ejecute el código y luego se pregunta si vale la pena volverlo a ejecutar. Luego tengo el para. El para me permite ejecutar un código por una cantidad n veces predefinido, o sea, 5 veces, 10 veces, 20 veces. ¿Cuántas veces se va a ejecutar el código? Luego, jóvenes, tengo un componente léxico que me permite establecer, jóvenes, un nuevo segmento de código al que se denomina función o subproceso. Entonces, un subproceso, jóvenes, es un segmento de código independiente que está dentro del ámbito del programa, pero que se necesita invocarlo, llamarlo, para que pueda ejecutar su código. Ahora, jóvenes, PCIN tiene varias palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? Son un conjunto de palabras que son propias de la sintaxis del lenguaje de programación. Lo que implica, jóvenes, que no puede usarlo como un identificador o como una variable. Además de eso, una, una, si usted lo elige, si usted escribe una variable con ese nombre, con una palabra reservada, el mismo programa le va a decir que está mal. Así que está mal. Entre las palabras reservadas que tenemos, la palabra proceso, subproceso, borra pantalla, leer, escribir, leer, dimensión, carácter entero, real, lógico. Obviamente está sin tilde, así debe escribirlo, lo escribe con tilde, es otra cosa. Repetir, hacer y otro más. En PCIN, cuando yo coloco en el modo estricto, jóvenes, usted necesita especificar el tipo de datos que va a procesar. Para esta primera etapa, jóvenes, no vamos a especificar tipos de datos. ¿Está de acuerdo? Recién una siguiente etapa. Ahorita no queremos complicarnos la vida al desarrollar un programa. Queremos que las cosas salgan rápido y ya no más. Bien, entonces, entre los tipos de datos que tenemos es numérico, que sirve para número entero y con punto decimal. Lógico para datos que pueden ser verdadero o falso. Carácter para una letrita, un símbolo. Cuando yo quiero guardar un símbolo, defino el tipo carácter. Y arreglos cuando yo quiero guardar un conjunto de datos de tipo homogéneo. Entonces, un arreglo, posteriormente, se puede expresar como vectores, una secuencia de datos, o una matriz, un conjunto de datos estructurados que tiene un largo y un fondo. ¿Está de acuerdo? O un largo y un ancho. Bueno, jóvenes, para descargar PCI, usted tiene que ir a esta dirección. Entonces, en esta dirección, usted tranquilamente puede descargar PCI. ¿Está de acuerdo? Así que le paso la dirección para que descargue ya no más PCI. Ya no más. Así que nos damos un tiempito para descargar PCI. ¿Está de acuerdo cuántos minutos nos damos, jóvenes? Serán unos 15 minutos, 10 minutos, para descargar PCI e instalarlo. Una vez que lo descargue, mejor atiéndame. Una vez que descargue PCI, usted debe instalar. Usted debe instalar. Y cuando descargue el programa... Un ratito voy a copiar esto de acá. Es que aquí tengo los nuevos, la nueva versión. Quiero colocar el nuevo. Entonces, usted va a descargar el programa PCI, que tiene 9 megas. Miren, 9 megas, nada más. Y luego debe instalarlo. Lo único que tiene que hacer es doble clic. Al hacerle doble clic, le dice que debe ejecutar el programa para instalarlo. Y luego le dice que sí, quiere más. Y obviamente debe darle siguiente, siguiente, como usted ya lo sabe. Bien, jóvenes. Entonces, salgo y nos damos un tiempo de unos 10 minutos para instalar PCI, jóvenes. ¿Les parece bien? Y ya hablamos. Sí, ingeniero, está bien. Está perfecto, 10 minutos. 15 minutos, jóvenes, para instalar PCI. 10 para descargar, 5 para instalar, jóvenes. Corre tiempo. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí. Sí. Tengo aquí mi icono de PCI, así que inicio el programa. Una vez que inicio, jóvenes, me muestra esta ventana. Ahora vamos a aprender sobre el entorno de desarrollo de PCI. ¿Qué es lo que tiene PCI? PCI, en primer lugar, jóvenes, tiene dos ámbitos de desarrollo. Un ámbito donde yo escribo el pseudocódigo, que es este de aquí. Y otro ámbito donde yo puedo diseñar el algoritmo utilizando un entorno gráfico, como dice dibujar diagrama de flujo, como dice. Él abre al mismo tiempo y en ambos lados, lo que yo voy modificando en cualquiera de los lados, se va reflejando en ambos lados. Entonces, cuando haga eso, tiene que abrir esto bien grande. Y obviamente aquí están los componentes léxicos para poder codificar. Miren, aquí están. Para salir, simplemente usted le dice que sale y no es más. Y él automáticamente sale. Desde aquí. O puede salir desde aquí también. Miren. Bien. ¿Qué más tiene PCI? PCI también tiene las opciones para poder abrir. Un ejemplo, grabar un ejemplo, guardar todos los programas que están activos, los algoritmos que están programando. Y obviamente también puede imprimir el diorama, editar el diorama de flujo, dice. Pero de todos estos, el que me parece muy interesante, jóvenes de PCI, es que yo puedo hacer, jóvenes, la selección de perfiles. En la selección de perfiles, jóvenes, me va a mostrar esa opción de la primera pantalla donde yo puedo elegir, jóvenes, una configuración de perfil. Entonces, muchas universidades, centros educativos donde enseñan a programar, han enviado su configuración para que PCI lo agregue. En nuestro caso, nosotros vamos a ocupar el perfil que dice flexible. ¿Por qué flexible? Porque flexible, tal como dice aquí, dice este perfil, configura el pseudo lenguaje de la forma más flexible y permisiva posible. O sea que no le va a pedir tipo de datos, no le va a decir coloque el punto y coma al final, no le va a pedir nada. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar netamente en aprender la lógica de solución de los algoritmos. ¿Estamos de acuerdo? Eso le interesa, pero al mismo tiempo tiene una que dice estricto. Estricto. Mire, el estricto es bien interesante porque este perfil configura el pseudo lenguaje para parecerse a un lenguaje de programación real. Sí o sí se parece, así que tiene que cumplir con varios requisitos al escribir. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar, jóvenes? Con la, con el perfil flexible. Así que vamos configurando eso también. ¿Qué más tiene de interesante? Yo puedo utilizar, dice, los diaramas de Nassi Sderman. Otro, puedo ejecutar, con la opción ejecutar, puedo ejecutar con este botón, puedo ejecutar paso a paso, ahí están los piecitos. También, podemos mostrar mensaje de error. Bueno, sigamos, y tiene la ayuda, jóvenes. Y ejemplo, me gusta mucho su ayuda. ¿Por qué? Porque en su ayuda, jóvenes, voy a hacer clic en este botoncito, me da un conjunto de información, jóvenes, para aprender PCI, pero desde cero. Mire, desde cómo configurarlo, y todo está en español. ¿Cómo podría yo modificar los diaramas de flujo? ¿Cómo hago el seguimiento de los algoritmos paso a paso? Aunque muchas de estas vamos a hacer nosotros. Hacer pruebas de escritorio. Bueno, los tipos de variables que maneja, los tipos de datos, las expresiones. Esto es muy interesante, porque a veces yo no sé qué operadores matemáticos utiliza. Entonces vengo, y aquí me dicen los operadores relacionales, lógicos, los algebraicos, les llaman las funciones que tiene. Esto es muy interesante cuando yo quiero calcular el logaritmo, el seno, el coseno, la tangente. No quiero calcular, digamos, convertir a minúscula, mayúscula, una cadena. Entonces, aquí ya tenemos un conjunto de funciones. ¿Qué es una función? Una función de un subprograma que se está ejecutando o que está disponible para ser invocado. Después vienen las expresiones coloquiales que tiene que haber muchos jóvenes con lo que son los operadores de relación, de comparación jóvenes. Y así, cuando entra PSI jóvenes, va a poder ver, digamos, acciones de asignación, de lectura. Mire cómo hace una asignación de variable. Cómo hace la asignación de lectura, de escritura y otras más que se pueden realizar, como borrar la pantalla, esperar teclas, ¿no? Esperar tres segundos, por ejemplo, cuántos segundos va a esperar hasta antes que se termine el programa. Entonces, ahí está. Después tiene la estructura de control condicionales. El sí, entonces, cómo se... Ahí tenemos su representación gráfica. El según, de acuerdo a la opción que yo elija, va a ser algo. Y las repetitivas, como la mientras, el mientras o el why. El repetir, ejecuta un conjunto de códigos, luego se pregunta si vale la pena volverlo a hacer. El para, para que ejecute una cantidad n definida, un conjunto de códigos. Y obviamente la definición de funciones o subprocesos. Como también es posible personalizar el lenguaje, pero eso nosotros no vamos a ser jóvenes. Y hay algo interesante, como le iba diciendo también, es la parte de lo que son los ejemplos. Mira que hay un montón de ejemplos jóvenes. Para sumar, promedio, adivinar un número, triángulo, mayores, ordenar lista, módulo, menú, dígito, resol... Dice resolvente. Bueno, lo estoy leyendo solamente los primeros, los primos, dice factorización, sucursales, cadenas, para, coloquial, dice subproceso y funciones, recursión. O sea que yo puedo llamar y ejecutar un código NBS, subproceso, misil, dice romano, matemáticas, Hanoi, las torres de Hanoi ya está implementado aquí. La TATETI, dice algoritmos para juegos de TATETI. Y fíjense que hay varios, ya están hechos jóvenes. Bien, lo único que tiene que hacer es hacer un clic. Voy a hacer clic en este aquí, que es más sencillito, la suma. Entonces, yo simplemente leo y mire, en este algoritmo puedo ver comentarios antes de que inicie el algoritmo. Antes de que empiece el algoritmo, como dice en este ejemplo más simple de esta ayuda, toma dos números, los suma y muestra el resultado. El nombre del algoritmo, dice algoritmo y su nombre. Todos los algoritmos deben tener nombre. Y obviamente me dice aquí para cargar un dato, se le muestra el mensaje al usuario con las instrucciones escribir, dice, ¿no? Y ahí está escribir. Luego se lee el dato en una variable. Este de aquí es la variable. Miren, se lee A para el primero, B para el segundo. Miren, entonces mando un mensaje, que es lo que quiero al usuario, y lo capturo en una variable. Miren, fíjense. Posteriormente, dice, ¿no? Realizo el cálculo de la suma y hago una asignación de esa suma a C. Luego dice que debo escribir el resultado de la suma. Y con eso hace fin algoritmo. ¿Puede ver eso, jóvenes? ¿Sencillito? Bien. ¿Aló, aló, aló? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en este momento? Sencillito. Hemos visto las características de lo que es un programa de aplicación. O diría un programa para computadora. ¿Está bien? ¿Está bien definido? Tiene un nombre, el algoritmo, de lo que hace. Tiene una secuencia de pasos, como debe hacerse. Tiene las operaciones que debe realizar. Y obviamente también tiene la parte para poder emitir resultados. Ahora, este algoritmo, jóvenes, yo lo puedo... Si no entiendo bien tal como está, yo hago clic en este botón que dice dibujar diáramen flujo. Y él me lo representa, ese algoritmo. Miren, ahí está. Con sus mensajes, ¿no? Cómo está viniendo el algoritmo. Que ingrese el número. La variable donde se guarda. Ingresa el siguiente número. La variable. Luego opera. Y al final muestra el resultado. Pero yo digo, quiero ver su componente léxico un poquito más. Entonces, un ratito, creo que aquí no me está queriendo mostrar. No, ya. Este es para ver en otra manera. Este es el otro modo del diagrama. Diagrama. ¿Listo? Aquí tenemos jóvenes. Miren. Bueno, no me está mostrando por algún motivo los... Los... El diagrama es flujo. A ver, voy a ver si de vuelta me muestran. Los componentes... Ah, ya sé por qué no me está mostrando. ¿Por qué este ejemplo, jóvenes, no es posible modificar? Por eso es que no me está mostrando. O sea, usted los mira, pero no los puede modificar. Es por eso. Bien. Entonces, en ayuda también están jóvenes los ejemplos. Miren. Lo estoy mostrando, jóvenes, para que usted ya vaya aprendiendo. Dice que tenemos el adivina un número. Bien. Y en adivina un número, miren. Mira lo que hace. De la misma manera, tiene un comentario con dos líneas. Me dice que el algoritmo se llama adivina número. Hay una cantidad de intentos que va a haber. Hay un número secreto, que es un número al azar. Y luego dice que vamos a decirle que nos dé un número entre uno y cien. Luego va a leer ese valor. Luego dice que va a repetir esto. Cierta cantidad de veces. Mientras el número secreto sea distinto al número ingresado. Y obviamente, y la cantidad de intentos sea mayor que uno. Como la cantidad de intentos es diez. Entonces, va a repetir por diez veces. Y obviamente va a comparar si el número secreto es mayor que el número ingresado. Hace muy bajo, alto. Y al final de esos, seguramente le va a dar. Le va a decir cuál es el número. ¿Estamos de acuerdo? Algo va a aparecer. Entonces, le va a decir de que el número es tanto, muy bajo, muy alto. Y al final le va a llevar hasta que usted pueda adivinar el número. Paso a paso. Entonces, este mientras va a ser un ciclo continuamente. Obviamente, al final le va a decir si el número ingresado es igual al número que usted. Al número secreto, entonces lo hace que adivino. Caso contrario, no adivino. Veamos cómo se ve esto. Este diarama. Recién estamos explorando, jóvenes, los diaramas. Así que no estamos programando nada. Simplemente le estoy mostrando lo que tiene PCI para que usted siga aprendiendo. Como puede ver, mire. El algoritmo empieza. Define el valor de una variable. Genera un número aleatorio. Pide un dato al usuario. Obviamente, verifica si el número secreto, jóvenes. Si el número secreto, digamos, es distinto al número que ha ingresado. Y además de eso, le dice en esta parte con la cantidad de intentos. Si es verdadero, jóvenes. Entonces, realiza otra condición con el número secreto. Usted le hace doble clic, si no me equivoco aquí. A ver, no me está mostrando. Y luego, jóvenes, con este otro número secreto con otra condición. Le dice que está muy bajo o muy alto. Hasta que le va a ayudar a afinar. Y luego esto sigue así, continuamente. Hasta que en algún momento termina los intentos de adivinar. Y se viene a preguntar si el número que ha... Que el último número que ha agregado. Que ha escrito. Que ha entrado. Es el correcto. O sea, que adivinó. O que no adivinó. Y le dice, bueno, este era el número secreto. Y con eso termina el algoritmo. Bien. Entonces, jóvenes, en vista que ya les he mostrado esto. Ahora vamos a empezar a hacer nuestros primeros pininos. Primeramente, dibujando un algoritmo. ¿Están de acuerdo? Un algoritmo muy sencillito. Vamos a dibujar. Y luego vamos a... Vamos a programarlo. Entonces, aquí vamos a decir, archivo nuevo. Ah, me estoy olvidando otro detallito. A ver. Hagamos la opción de exportar, jóvenes. Exportemos esto. A ver si nos permite exportar en esta versión. Un ratito. ¿No? Y no podemos exportarlo. Y ver, llevarlo, jóvenes. Si esto, ¿cómo se vería esto en código? En Python, llevémosles. En Python 2 o 3. Cualquiera. ¿Sí? ¿Cómo se vería? A ver, hagamos un clic. Veamos. Y vamos a colocar el nombre del ejemplo. Así que aquí vamos a colocar. ¿Cómo se vería esto en Python? Le vamos a decir este... Ya. Algo 1 le vamos a llamar. De algoritmo. Y vamos a guardar. Entonces, una vez que he exportado. Mira, ahí está mi algoritmo 1. Y esto me va a mostrar de esta manera. Mire. Voy a poder ver el algoritmo. Supuestamente, jóvenes. Supuestamente esto debería funcionar. Mire, esto está escrito ya en Python. ¿Estamos de acuerdo? Esto debería funcionar en Python también. Y usted dice. ¿Y será que funciona en Python? Tendría que probarse. Entonces, hago clic derecho y le digo. Abrir con el ID. Vamos a ver si funciona. Si funciona, super. Dice. Y lo único que tengo que hacer en Python es ROM. ROM model. Esto ya está en un programa de... Missing, dice, ¿no? Falta, dice, ¿no? Print, dice, ¿no? Parece que aquí está mal escrito esta parte, ¿no? Es que hay que hacer varios arreglos todavía para que pueda llevarlo bien. Mire. Entonces, tendríamos que grabar, tendríamos que ejecutar. Pero está próximo. Está próximo. ¿Ven? Mire, también hay que arreglar varios detallitos, ¿no? Mire como esto. Pero ya no son muy complicados porque obviamente usted con lo que ya va a saber va a poderlo mejorar. Ahora, entonces, todos los prints necesito colocarle un paréntesis. Sí o sí. Porque si no, no me quiere ejecutar. Aquí también. Va a necesitar colocar esto. ¿Querán? Vamos a ver si con eso ejecuta este código. O si no, vamos a nomás tener que... Luego, hacer las pruebas. Solamente porque veo que no está muy complicado cambiarlo. Es que le estamos colocando los paréntesis al final del código para que pueda ejecutar. Grabo. Y ahora ejecuto. Sí o sí tengo que ejecutar con F5. Ahora me dice... Adivine el número. Dice, ¿no? Hay un error, dice, ¿no? Con una instrucción en nombre raw input. Dice, no. No está definido. Dice, no. Entonces, hay una instrucción que no es parte del lenguaje. De Python ahorita. Como ser este de aquí. Entonces, tengo que hacer una conversión. O tengo que ver de dónde está viniendo esta variable para poderlo arreglar. Pero de todos modos, como usted puede ver, jóvenes, ya le está colocando un lenguaje próximo a Python. O sea, como quien dice, el algoritmo que está aquí en PCI, el programa nos ha permitido exportarlo a algo próximo a... A Python. ¿Cómo sería en C? Vamos a verlo. ¿Cómo se vería en C? En C es muy distinto. Así que vamos a ver aquí. Vamos a colocar el algo 2. Le vamos a llamar. Y el algo 2 va a estar en C. Miren. Vamos a hacer eso más. Entonces, con esto, ¿qué es lo que usted va a lograr? O sea, usted va a lograr ya empezar a ver cómo se ve ese mismo programa hecho en C. Mire, ahí vemos también el nombre del programa en Main. Los con sus tipos de datos. Cada uno de ellos con su UI. Mira, ahí está su ciclo, su condición. Y obviamente, ya agregamos pantalla. La imagen, dicen. Se congeló la imagen. Se congeló la imagen. Ya, voy a volver a compartir. Dejaré de compartir. Ya. Dejaré de presentar. Ahora se ve la pantalla, jóvenes. Sí. Ya. Bien. Dejaré. Ya. A ver, vamos, vamos. Estamos aquí, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya tenemos en C. Ya si ustedes pueden ya ir viendo cómo se va a ver su algoritmo. Espera un ratito, me equivoco. Estoy en otro lado. Bueno, voy a ir viendo, jóvenes, cómo se ve su algoritmo en otro lenguaje. Probablemente, como hemos podido ver el de Python, no quiso correr a la primera porque necesita algunos ajustes. Obviamente, luego, luego nos ponemos a ver eso. Pero ya tenemos ya algo. Ya tenemos un avance a lo que podría usted escribir en ese lenguaje. Bien. Entonces, jóvenes, cierro esto, cierro esto y cierro esto. Y ahora vamos a ver nuestros documentos. Vamos a ver nuestros documentos. Esto lo cerramos. Esto de aquí también cerramos. Esto de aquí también lo cerramos de una vez. No lo necesitamos. No guardamos esto. Y qué más tenemos. Aquí están los ejemplos, ¿no? Cierro esto. Bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro material. Como siguiente material, jóvenes, tenemos el enuncio de algoritmos que ya está publicado también en la práctica de la plataforma virtual. ¿Dónde está eso? Aquí abajo. ¿Sí? En esta actividad. Usted entra a esta actividad y automáticamente va a tener ya los algoritmos. Mire, yo lo voy a descargar y se lo voy a enviar ya nomás, jóvenes. Para que no diga de que no lo tiene y no puede practicarlo. ¿Está mi acuerdo? Así que ahí están las prácticas. Ya tienen ahí. Entonces, ¿qué nos dice en nuestra práctica? Para poder hacer nuestros primeros algoritmos. Primero utilizando diagramas de flujo. Luego vamos a hacer un pseudocódigo. Y luego lo vamos a programar utilizando este PCI. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver dónde está mi programa. Dice así. Enunciado de algoritmo. Práctica de codificación de algoritmo. Bien. Dice aquí. Mostrar una secuencia de texto en la pantalla simulando un chatbot. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a copiar este pedazo de texto. Primeramente. Para colocarlo en nuestro programa. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Aló? Sí, ingeniero, se ve. Sí, se ve. Es que aquí me está demandando que no tenga internet. Me dice y estoy preocupado ya. A ver, voy a conectar el cable más. ¿Usted está utilizando igual digital, Isabel? Digital, digital aquí. Está fallando igual. El mismo falla, dice en el comentario. Bien, parece que ahora ya puedo. A ver, vamos a colocar control V. Siempre me ha costado mover estas cosas. ¿Qué será? Medio que no las agarra a veces. Entonces, voy a borrar así y colocar esto así. Entonces, esta es mi pregunta. Miren. Entonces, yo voy a utilizar ahora los componentes léxicos. Voy a utilizar los componentes léxicos para poder realizar. Vamos, para poder realizar este ejercicio. Entonces, voy. Donde hice. Donde están componentes léxicos. Diseño de algoritmo. Enunciado. Un ratito. A ver. Creo que aquí lo tengo. Un ratito, por favor. Les debemos ver. Bueno. Qué raro. Aquí debería estar. Mira, tres. Diseño de algoritmo. Diarama en flujo. Ah, aquí está. Componente léxico. Entonces, con esto voy a hacer. Fíjese de que antes de empezar a diaramar, debo empezar con esta opción para darle el inicio. Yo les enseño pasito a paso para que usted posteriormente haga sin problema. ¿Están de acuerdo? Entonces, dice. Mostrar una secuencia de texto en la pantalla simulando un chatbot. Entonces, como ya sé de que tengo que simular un chatbot, seguramente voy a tener que tener en algún momento el inicio. El proceso del inicio. Un ratito, por favor. Así que elegiré un color y coloco eso. Mi inicio. Voy a hacerlo así. Ah. Un ratito feo, ¿no? A ver. Wow. Está empezando. Ayer se colocó rilo de jóvenes. Entonces, y coloco una letra I de inicio. Mejor. Otra opción es colocar inicio la palabra. Pero yo utilizo una I. Luego dice que yo debo escribir una secuencia de textos. ¿Están de acuerdo? Entonces, para escribir una secuencia de textos, sí o sí debo ocupar qué cosa, cómo puede escribir comentarios, cómo puedo mostrar texto, utilizando esta opción de aquí. ¿Están de acuerdo? No voy a leer directamente con esto. Entonces, en este cuadro, jóvenes, debo hacer eso. El siguiente paso es dibujar un recuadro. Un ratito. De color negro hemos dicho. Un recuadro así. Y en ese recuadro, jóvenes, debo mostrar los textos. Así que por un momento haré así. Ahora, escribo un texto. ¿Qué tendría que mostrar entre comilla simple o comilla doble, dependiendo cómo es el lenguaje, coloque el texto? Entonces, primeramente voy a escribir lo que dice el chatbot. Entonces, coloco aquí chatbot. ¿Qué dice el chatbot? ¿No? Hola. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Nombre. Bien. Cerramos con Milita. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice que usted puede responder esto. Entonces, vamos a decir aquí que va a responder la persona. Colocamos aquí la persona. Y la persona dice, mi nombre es Carlos. ¿Bien? Luego, obviamente el chatbot puede seguir preguntando. Y decir así. ¿Qué edad tienes? Entonces, usted responde como persona. 21 años. O, así, ¿no? Como siempre decimos. Tengo 21 años. Bien. 21 años. 21 años. Bien. Entonces, jóvenes. Y luego el chatbot se despide. Dice. Y dice. Hasta pronto. Pronto. Dice, ¿no? Un gusto. Un gusto. Tata. Y luego usted lo dice. Directamente. Como persona. Dice. Bye. Chao. Chao. Bien. Entonces, jóvenes. ¿Qué significa? Toda esta parte es un conjunto de procesos de mensajes que se están mostrando en la pantalla. Por lo tanto, esto debería estar dentro de una, dentro de un recuadro rectangular. De acuerdo a lo que dice el programa, digamos, nos dice los diáramas de flujo. Entonces, ahora vamos a colocar mejor aquí el inicio. Ahí. Y colocamos con una letra y de inicio. Y, obviamente, vamos a colocar con color verdecito la secuencia de ejecución. Entonces, vamos a hacer un pequeño algoritmo muy chiquitito, muy elemental, jóvenes, solamente para poder empezar a utilizar los diferentes componentes de ejecución. Como termina, entonces, al final debemos colocar el elemento de conclusión. No hemos hecho ninguna interacción con el sistema todavía, excepto mostrar un mensaje. Mire, un mensaje. Entonces, gráficamente, yo puedo hacer esto y luego programarlo, programarlo. ¿Y cómo yo haría esto utilizando, jóvenes, un pseudocódigo? Entonces, en el pseudocódigo yo podría hacer así, programa, un ratito, ahora lo mismo voy a hacer como pseudocódigo. Programa tanto y le voy a, programa, le vamos a llamar programa chatbot, así, chatbot. Y luego yo agarro y hago una línea así, hacia abajo y coloco estos mensajes que debería escribirse. Entonces, muy bien puedo decir aquí, mostrar, escribir, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué diría aquí? Mostrar. Un ratito, un ratito, por favor, voy a cambiar de lápiz. Aquí tendría que decir así, mostrar, mostrar. Y entre comillas muestro la primera línea del chatbot. Entonces, voy a colocar como mensaje, mostrar, mensaje, vamos a decir, mensaje 1, así directamente. Luego le diré, mostrar, de vuelta, voy a escribir así, mostrar, en pseudocódigo, el mensaje 2. Miren, y así puedo mostrar todos los mensajes jóvenes, hasta mostrar, finalmente, mostrar el mensaje, el mensaje, perdón, el mensaje N. Y al final, ¿qué hago? Termino, finalizo. Y cómo finalizo un procedimiento. Así que, un pseudocódigo. Simplemente usted agarra y le coloca así. Entonces, escribir un pseudocódigo, escribir un pseudocódigo. Pseudocódigo. A veces es mucho más sencillo, jóvenes, que dibujar un diarama fruto. Un ratito, día, grama de flujo. Ahora, jóvenes, esto lo vamos a programar. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver cómo lo programaríamos utilizando el programa de PCI. Es un programita muy elemental, recontrabásico. Para los que al menos ya saben programar. Entonces, voy a archivo, le digo nuevo. Y teniendo esto, tengo que colocar el nombre. Así que hago doble clic en el nombre y coloco como nombre, algoritmo, le coloco así. Algo, guión bajo, y vamos a colocar, o si no directamente, algo, chatbot. Así. Ese va a ser el nombre. Coloco el cursor al medio, miren. Coloco el cursor al medio y le digo qué es lo que quiero que escriba. Qué es lo que quiero que muestre. ¿Están de acuerdo? En este caso le voy a decir escribir. Hago un clic en escribir y él me va a insertar el componente léxico, la instrucción. Entonces, no debo escribir directamente. Si no, debo hacerle doble clic y entre comillas, entre comillas, debo escribir lo que habíamos escrito en el chatbot. ¿Qué habíamos dicho? Hola, ¿cuál es tu nombre? Mire. Entonces, ¿quién es el que habla aquí? El chatbot. Entonces, coloca así, chatbot, y coloca, ¿no? Hola, ¿cuál es tu nombre? Entonces, usted puso un enter y inserta otro componente léxico. Mire. Y usted como humano, responde. Así estamos yendo, ¿no? Un ratito voy a ver. Sí, sí. Correcto. Entonces, ahora colocamos. Usted como persona, responde. Y dice, mi nombre es Carlos. Bien, pero esto está medio loco, ¿no? Ahora tenemos que agarrar y guardar. Guardar. Entonces, vamos a guardar esto con el nombre de algo chatbot. Está bien. Le vamos a llamar 0101 espacio algoritmo chatbot. Y guardamos. Ahora, con este ejemplo sencillito, voy a ver cómo podría yo hacer utilizando el diarama de flojo. Por eso dijimos, vamos a hacer pasito a paso. Bueno, tengo aquí. Y fíjese que ahora sí ya me permite agregar esto. Miren, fíjese. Entonces, ahora yo hago un clic. Y vengo. Y me dice, ¿dónde quiere colocar? Y yo le digo aquí abajo. Suelta. Y entonces puede escribir ahora el texto. Aquí dice que debemos escribir con comida simple. Eso me dice. Entonces, chatbot, chatbot, responde, ¿no? ¿Qué pregunta habrá? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Carlos? Vamos a decir. Bien. Entonces, si usted quiere seguir escribiendo otra vuelta con este estilo, con este entorno, hace un clic y un ratito, un clic. Un ratito, un clic. Viene un clic continuo y jala por si acaso un clic continuo y jala. Y obviamente sigue respondiendo al mensaje. Mire, entre comillas. Y ahora va a responder Carlos, ¿no? La persona. Persona. Listo. Tengo. Tengo 21 años. Y bien. Entonces, usted dice. Ya me cansé de utilizar esto. Quiero volver para atrás. Entonces, cierra. Hay cambios de. ¿Se aplicar los códigos? Sí. Le digo que quiero aplicarlo. Entonces, mire que también se puede escribir. Pero alguien dice. Mira, ¿sabes qué? Ya me cansé de eso. Y yo prefiero hacer lo siguiente. Prefiero decir así. Escribir. Escribir. Y cuando sale la palabra escribir, esa es la completación. Pulsa Enter. Entonces, entre comillas simples. Porque aquí dice que hay que colocar en comillas simples, no comillas dobles. Entonces, coloca el chatbot. Chatbot. Mira, usted escribe eso. ¿Y qué dice el chatbot? Vamos a nuestro pseudocódigo. Porque dice que tenemos que hacer paso a paso. Hasta pronto. Un gusto conocerte. Entonces, escribimos. ¿Qué nos dice el chatbot? Hasta pronto. Un gusto conocerte. Bien. Y usted de vuelta dice escribir, ¿no? Entonces, ya estamos programando ya. Y colocamos como persona. Como persona respondemos. Respondemos como persona. Y decimos, ¿no? Chao. Hasta pronto. Un gusto conocerte, ¿no? Ya. Igualmente. Listo. Bien. Pero ahora, lo único que hemos hecho con él es mostrar un conjunto de textos. Nada más hemos hecho eso. Entonces, ¿cómo ejecuta el programa? Primero, debo guardar. Luego, debo hacer clic en el botón que dice ejecutar. Clic. Una vez que he hecho eso, él me muestra la ejecución del programa. ¿Está de acuerdo? Me muestra la ejecución del programa. Pero yo no solamente quiero que muestre la ejecución del programa. Yo quiero que me muestre la ejecución del programa. Y que después de un rato, a ver que lo limpie. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Aquí tengo que decir. ¿Cómo se llama la opción para limpiar la pantalla? Limpiar pantalla. Pero no lo va a limpiar la pantalla ya no más. Quiero limpiar la pantalla después de cinco segundos, por lo menos. ¿No es cierto? Un ratito. Si no me acuerdo la sentencia, ¿qué debo hacer? Vengo aquí al índice. Vengo donde dice la sentencia. Mira lo que puedo hacer. ¿Dónde están los tipos de datos, expresiones, formas? Ahorita vamos a ver. Cero de lenguaje. Vamos, forma. Por aquí tenemos las instrucciones, expresiones. Función, expresión. Operadores. Tenemos funciones. Tenemos expresiones coloquiales. Acciones secuenciales. De asignación. De escritura. Mire. Yo voy buscando por aquí cuál es la que necesito. Y voy a otras. Y ahí me dice, ¿no? Borrar pantalla, ¿no? Y ahí esperar. Ah, está mal para compañero. Tengo que decirle que primero espere. Esperar tres segundos y luego que borre la pantalla. No es que me borra la pantalla después de ya no más. Entonces, limpiar pantalla. Dice, ¿no? Vuelvo por aquí. Y le digo aquí, esperar. Es. A ver. Esperar. Esperar. Enter. Esperar. Un ratito. Control, flecha. Voy a esperar. Enter. Tres. Y vuelvo de vuelta a mi opción de menú. Esperar tres segundos. Tengo que escribir así tal como está. Pero voy a esperar cinco. Cinco segundos que espere. Para que no sea muy corto. Cinco segundos. A ver. Vamos a ver. Segundos. Enter. A ver. Vamos a ver si es cierto. Guardamos y ejecutamos. Entonces, nos debe mostrar por cinco segundos. Y debe empezar. Un, dos, tres, cuatro. Y listo. Mire. Lo borro. Entonces, ya estamos empezando a ocupar algunos componentes léxicos del programa. Y usted dice, ¿y cómo podría yo hacer eso en esto de aquí? Bueno, sencillo. Tendríamos que agregar algo más de sentencia. Y ahora vamos a ver lo complicado que es tener que borrar. Borrar y agregar algo más. Mire. Así que yo voy a agarrar. Y voy a borrar. A ver. Un ratito. Voy a agarrar mi lápiz. Espérenme un ratito. Así que agarro. Y empiezo a borrar. Mire. Tendría que hacer esto. Borrar esto. Vení por aquí. Borrar esto. Para poder hacer eso que ahorita acabamos de hacer. Y lo voy a hacer con otro colorcito. Ah, no. Pero en este caso tendría que hacer con héroe. Y aquí tendría que colocar y escribir así. Esperar. 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 Cinco. Segundos. Y aquí tendría que decir. Limpiar pantalla o borrar pantalla. ¿Cómo se llamaba la sentencia? Limpiar pantalla. Entonces, Manu. Como son métodos. O sea, estos son instru. O sea, son funciones, procedimientos. Entonces, tengo que decir. Tengo que escribir correctamente. Limpiar pantalla. Un ratito, un ratito, un ratito. Está muy seguido. Entonces, limpiar pan. Aquí no me está dejando escribir esto. Limpiar. Limpiar pantalla. Sí, pantalla. Entonces, voy a remarcar con otro colorcito. Para que mostremos que esto es lo que he agregado. Esta es la nueva sentencia o instrucción que estoy agregando al programita. Tan sencillo, tan elemental. Estamos haciendo. Entonces, en este caso de aquí. Voy a agregar con color. Con color rojo. Entonces, aquí tengo que escribir la sentencia. Esperar. Cinco segundos. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Limpiar. Pantalla. Fíjese que modificar un pseudocódigo es mucho más fácil que modificar un diagrama de flujo. Porque en el diagrama de flujo, además de eso, tengo que hacer algunos pequeños retoques más. ¿Están de acuerdo? Tengo que hacer algunos retoques más. Entonces, agarro. Esto lo llevaré más arribita. Y obviamente, ahora tengo que colocar el final. Entonces, tengo que colocar por aquí el final. No, no sale tan perfecto, pero bueno. Como decimos. Luego, seguramente va a salir bien. Entonces, jóvenes. Así sería tanto la codificación de un algoritmo sencillito que nos muestra un mensaje tal como muestra aquí en la pantalla. Dice mostrar una secuencia de textos en la pantalla simulando un chatbot. Esto, hecho en pseudocódigo, hecho con diagrama de flujo y al mismo tiempo, nos hemos dado tiempo para poder escribirlo y modificarlo. ¿Alguna consulta, jóvenes? Pregunta. ¿Alguna consulta? Hasta ahora se ve sencillo, Luis. Se ve muy sencillo. Hasta ahí. Contesto se ve muy sencillo. Contesto. Bien. Esa es la idea. De que tiene que estar muy sencillo desde aquí. Luego ya vamos a hacer los otros programas con los cálculos, con todo que tiene allí. Entonces, comparto esto por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Comparto esto por el grupo de WhatsApp. Y también voy a compartirlo. Este pedacito del código. Por el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer ahora, jóvenes? Es que antes de irse a dormir, antes de que nos vayamos, tiene que escribir esto usted. Pero usted dice, pero si eso está facilingo, digamos, ¿no? ¿Para qué lo voy a practicar? ¿Para qué voy a escribir eso? Si está facilísimo. Justamente, jóvenes, porque está facilingo, lo tiene que hacer. Porque si no lo hace ahora que está facilingo, no lo va a hacer cuando esté más complicado. De veras. Se va a hacer, profe, se va a hacer. ¿No? Entonces, lo he enviado, pero parece que mi teléfono no quiere, no quiere enviarlo. Algo pasó. Es el internet, le dicen. Sí, debe ser el internet, ¿no? Pero estoy con cosas. Ya nos va a llegar, le dicen. No se preocupe, ya nos va a llegar. Ya. Entonces, necesito, jóvenes, que esto usted lo haga. Está viéndolo, ¿no? Lo que hemos hecho, por favor. A ver, de nuevo, a ver. Sí, hija, sí. Ya, parece que ahora ya está enviándolo, ya. Sí, sí, sí. Ya lo está enviando, ¿no? Ya, ya. Bien. Entonces, jóvenes, necesito que lo haga hoy, eso. ¿Está de acuerdo? Lo hace y lo va a publicar de forma pública, no privada, porque no voy a calificar. ¿Está de acuerdo? Porque luego vamos a hacer ya cosas para calificar, como siempre lo hacemos. Y lo publica como una muestra de que realmente lo he hecho. Que es lo que me interesa que usted lo haga. Entonces, saca la misma captura, ¿no? Hace su pseudo código con papel, en papel, por último. Y luego mañana le voy a enseñar un programa para hacer también diarama de flujo que se llama Vicio. Le voy a mostrar un ejemplito. Y ahorita lo hace en papel. Le saco una foto y lo publica. ¿Está de acuerdo? Publica más el código. Una captura de ese retacito del código, también lo publica. Y donde dice Carlos, donde dice Carlos, usted coloca su nombre. Digamos, debería haber ido colocando Beymar, ¿no? Debería colocar Fernando y así, ¿no? Usted va a colocar su nombre. ¿Correcto, jóvenes? ¿Eso lo publicamos en el grupo de WhatsApp o en la plataforma? Sí, en el grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp nomás. ¿Dónde se dice que hay que colocar el nombre de ingeniero? En vez de decir Carlos, usted le coloca su nombre. El nombre de cada uno, dice el licenciado. Eso sería, jóvenes, para que podamos practicar. Mira, el horario ha pasado y rápido. Para mañana tenemos mucho para programar porque tenemos que empezar con esto, programando varios de estos. Voy a elegir cuáles son los mejores algoritmos para explicarles. Y luego, jóvenes, pasamos a hacer con otro lenguaje también, con estos mismos. O tal vez modifiquemos estos para hacer otros más. ¿Estamos de acuerdo? Así que ya estamos entrando. El día de mañana vamos a aprender mucho más todavía sobre ese material que hemos visto. Porque después de esto tenemos que entrar los datos, tipos de datos y así sucesivamente. De hecho, ya hemos llevado la unidad número uno, jóvenes. Ha sido un gusto pasar clase con ustedes, jóvenes. Hemos terminado la clase. Gracias, licenciado.